A ver si se juntan con Caneo, pasan muy bien Caneo, que linda bola para que venga Mancilla. Acá está Mancilla, le pega, le da Mancilla, gol. Gol. Sí, 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 de Quilmes. Gol. Mancilla, acá está Mancilla, le pega, le da Mancilla, gol. 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 Sí, 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 de Quilmes. Gol. Centro de Vallés viene Rosales, atención, le va quedando a Ferreira. Ahí está el once, centro de Ferreira, viene gol. Gol. Sí, 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 de Independiente. Gol. Gol. Centro de Vallés viene Rosales, atención, le va quedando a Ferreira. Ahí está el once, centro de Ferreira, viene gol. Gol. ¡Sí, sí!